Yo vine a esta playa para acá, para Santo Domingo, para que mames, y no hay comida, hay un poquito de sol, para que mames, quiero llegar bronceada, pero mire, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, asco, che, que es lo que haces, y ahora te gusta, no, tu no eres mi sai, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad, que, que te parece, no, para nada me impresiona, yo he visto cosas mejores de ahí, no, sigue tu camino, que tu no eres mi tipo, Ay Dios mio, chama, no se que pasa, vale, tengo problemas chicas, pero que te ha pasado, chama, estaba en la playa, y yo no se, de momento ahorita, Dios mio, pero que es eso, pero explícame bien, respira, exhala, exhala, ok nera, oye, oye chama, lo que paso fue que cuando yo estaba en la playa, estaba, no se que pasa, chama, pero yo no se lo que significa, mira, ponte tranquila, y mira lo que voy a hacer contigo, ahora, explícame bien, que fue lo que te pasó, si, si, porque yo soy el salvavidas, que es lo que pasa, ok, oye, chama, lo que paso, vale, era que yo estaba en la playa, me estaba bañando, chama, y esto, de momento, y eso, Miren, 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 miren a mi, yo soy el salvavidas, y necesito saber, que es lo que está pasando, y no, 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 dígame, que es lo que está pasando, y dígame, dígame, oye, 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 solo dime eso, Lo que pasó fue que yo estaba en la playa Estaba hablando por el celular Entonces, viene un tiburón Y se me trago el celular ¡Ay, Nacito! ¡Ay, Nacito! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón en mi playa! Mire, un momento ¡Un tiburón! ¡Ay, es que un chis para allá que cuando viene a ver, no come! Oiga lo que le voy a decir Oiga lo que le voy a decir En la playa el único tiburón soy yo Yo soy el único salvavidas Y yo voy a resolverle eso Porque yo soy un salvavidas Pero así como usted me ve Yo no pierdo el tiempo Yo resuelvo de una vez Y si ese tiburón le cogió su celular El celular suyo es muy caro Es caro, es caro Pero no importa el celular Lo que pasa es que yo soy una mujer de negocio, chamo Entonces yo necesito el chis Porque tengo cinco años con ese mismo número, vale Y me siento muy mal Ah, porque a usted lo que le interesa es el chis Sí, chis Ah, chis, chis Entonces Pero no hables tanto Y si usted va a rescatar el celular Por favor, vale Yo necesito una ayuda Momento que usted está hablando con el mejor salvavidas Que nunca ha perdido un segundo de su tiempo Porque cuando yo voy a resolver, yo resuelvo Y ahora mismo déjeme demostrarle a usted Que yo nunca he fallado en lo que voy a hacer Cuando yo hago una experiencia Porque yo... Porque yo voy a... ¿Qué? Por si acaso Ok No, yo necesito No necesito eso No necesito eso Porque ya yo le dije a usted que yo soy un salvavidas especializado Yo hice un curso ¿Le digo dónde? En Guachupita Pero hombre, le bendito Pero bendito Se me va a meter en República Dominicana No hay problema, no hay problema Ya yo le dije que voy a... Mire, haga algo Rescate el celular Entonces, ¿usted lo que quiere es? Sí, quiere el chis Ok, chis Chis, ya Voy a buscar el chis ¿Tú ves? No le estaba... Déjame preguntarle algo Ese celular ¿No tendrá usted un video medio raro? No tengo nada, chavo Le bendito el chis ¿Este no entiende? ¿Usted no entiende? Sí, sí, sí El chis Ya, me voy ¿Ella tiene? ¿Por qué usted es por ahí? Estaba por allá Y yo no quería hacerle caso Algo me decía ¿Cuánto habla ese señor? ¿Cuánto habla? Ay, chavo, ojalá Ay, ojalá Para que te lo contiga Ya lo vi Está hablando por el celular Oye, loco Me metió una trompa Toma, toma, toma Ay, bendito, qué fuerte Me está sacando la lengua ¡No! Ay, qué trompa me dio ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bendito, nene Pero mira Mira Oye, colgaste el coco ¡Es duro este tiburón! Ay, y tanto el teléfono importante Que tú te lindas Sí Toma y toma Yo se le llevo un pedazo Ay, Dios mío Es un héroe, chavo Es un héroe ¿Usted tenía minuto aquí? Eh, no Bueno, porque el tiburón Se lo gastó a Blas Pero que tiburón más fresco Ya Le salvé su Su celular Ay, gracias Gracias Ay, tiene el chi Pero que fue lo que hizo Ay, ¿usted no quería que salvara el chi? Sí Y el tiburón quería su celular Ay, no 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 No